Se escucha mejor o se escucha desigual, ¿sí? Se oye muy bajo. Se oye muy bajo, ¿no? Ahora bien. A ver, se oye un grito, grito, hay, hay mejor, ¿verdad? Con mascarilla todo un poco más, sí, más. Primero, las brazas por viros aquí, bueno, por todas las medidas que tenemos de, por tema de COVID, tampoco podemos ni presente, pero allá sí queríamos que toda la enseñanza que pudiera que estuviera aquí. De todos los hechos, se avisamos que, ainda así, en la que se piso esta reunión aquí, estaremos, hasta que, en el plazo de alegación, atendendo a gente, los vecinos y vecinas que quieran, y todas esas dúbidas que teñan, pues, de todo Consello de Redondelas, se les explicará, se les asesorará para que esas dúbidas que teñan, ¿vale? Estos días, teñen que dar las gracias, en este caso, a un compañero, a Roberto, porque estuvo en el primer momento, desde que salieron este, que se publicó en Novoe, estuvimos pendientes, estuvimos para que esto se quisiera con la mayor transparencia, para todos esos vecinos y vecinas, para que este proyecto, que tantos años, de la chapela, pedido, que tan necesario es, o que queremos estar, en este caso, ahí, y conseguir a todo máximo, que es lo que queríamos con esto y con esta reunión de OSE. Como medes, está, en este caso, Maika, pero toma acuerdo en un momento, Marcos, que es muy mala. En este caso, o Consello, aparte de, aparte de técnica que tenemos a no Consello, que sentificemos que Maika, cuando estamos en este caso, para que vean este proxecto, vean también esas alegacións que se pueden meter e o que falta de todo este trabajo de todos estos anos que se estivieron facendo, ¿no? Nos parecía muy importante a súa visión, a súa profesionalidade, e, por eso, ointes, a tuvimos reunión cos colectivos, en este caso, que levan en esa loita durante todos estos anos, como son a Asociación de Deciños de Chapela, os apetados de Apenove, e a Asociación de Deciños de Transpaneos. Tuvimos, onte, esa reunión con eles, para, xa, decirles o que o Consello, xa, vai, que alegacións vai a facer, e, tamén, escoitar as que os deciños e as asociacións tamén tenen. Xa, temos, ahora, oi, llevo a dar paso a Roberto, pero xa, temos as alegacións de todo ese recolhido, tanto onte como de todos estes anos, o, volvo a decir, como ben sabe de Roberto, estuvo en esa loita tamén desde o primeiro momento, sabe moi ben deste tema, e para nós, para o tipo de goberno, é importante a súa aportación ou a súa traballo desde o primeiro momento. Sólo quero rematar dicindo, o Consello, o que queremos é traballar persuntamente, o que queremos é ir a mal, o que queremos é a finalidade de que Chapela merece, de verdad, por una vez por todas, todo isto que tantos anos me va despedindo, que tantos anos me va desreclamando, e que agora vamos a intentar, e que queremos, e así vai a ser, conseguir a co máximo, e que este Consello, do tipo de goberno, vamos a goitar para tarde. Todas as alegacións de todo o que vamos a facer, do Consello, así se van a tramitar, pero sempre digo, tal vez, consensuadas sempre, con os veciños e veciñas, que para iso estamos, estamos a vosa disposición, é iso que temos que facer. E nada, lle paso a palabra, no? A Roberto, sim, nada. Boas, boas, o día. E nada, o que vamos a facer agora? Os teño que os van a explicar o que presenta o momento, o que hai, como vai ser, e despois desa presentación vamos a falar das cousas que consideramos tanto o Consello como as asociacións que estuveron presentando, as eivas ou as cousas que podan faltar no proxecto, que faltan. Simplemente recordarmos que aquí hai tres anos, máis ou menos, entre todo, unha exposición deste tema, neste mismo multiusos, que era unha exposición que se estaba facendo, e, bueno, ao largo de estes tres anos, do que naquelas datas se presentou, hubo cambios no proxecto, entón despois falaremos de que cambios hubo e como queda agora, pero, en principio, o que se vai a facer, como se fixou antes con as asociacións, é explicar desde a ponte de Trasmañón hasta pasando, punto por punto, as actuacións que están previstas de facer, e despois unha de remantado, explicaremos un pouco as alegacións que estén pensado a fazer o Consello, e despois pasaremos, pois, o robo xeas preguntas, ou o que necesitéis preguntar, pois se vos contestará. Bueno, bon dia. Se escoita, ben? Sí, bueno. Pois no, estimos mirando o proxecto, e, bueno, a maioría, xa sabe esas actuacións que se fan, os tramos que se van a facer, pero vamos a comentar todos, desde o alto da encarnación, ata chegar a pasando. Están están dictando tantos planos, sobre o sujeo de abortamento, que os comentamos así, vamos por os tramos, os vamos explicando. Principalmente, tres tramos que vamos a ver, para que vos te entreles, digo, e o miaducto, se escoita, sí. Que principalmente vamos a ver os tres tramos, que son fundamentais, que son, que engloban a totalidade do proxecto, que serían o miaducto de Trasmañol, o camiño de Bauriño, entrada da iglesia, pasan, vamos a verlo punto por punto. Si tienes alguna dúvida, que no sea particular, será, queremos ver algo, pues nos paramos de ese tramo. Vamos ao final, después eso empezamos a través de este tramo. Empezamos con o miaducto de Trasmañol, a una hora de cincela, que a raíz que queden las tres actuaciones. Empezamos, bueno. Bueno, en este caso, o que sepa, sobre o tableiro, o que se quitan as ateras, as vidas lúas que hai a cada lateral, o que se fai, o que se fai, estamos vendo un azul, fado con a nova plataforma de molema que hai, a pintura sigue sendo as mismas, o tableiro, o miaducto, vai a ser o mismo, quita o que son as canaletas existentes, ma esas guiondas, ma esas barandillas, e se crea unha nova cera, unha cera a un lado. Actualmente tiñamos aceras sobre cincuenta centímetros, cuarenta e cinco, cincuenta centímetros, que son as canaletas que hai, separadas por as guiondas, xa barandillas, e a nova configuración é o respetar a plataforma existente para hacer unha cera a un lado de un cuarenta e cinco, un cincuenta, dese entorno. O que é o tramo da calzada por donde van a circular os vehículos, actualmente hai de cinco metros, o sea, dos e medio cada lado. No futuro vai a ser igual, cinco metros, dos e medio cada lado, porque montan os protectores, que son os tipos que teñan unha autopista, os pretis, e iso cada un sesenta centímetros con esa cera, o que é o ancho da calzada vai a ser o resto. A visibilidade, non sei se a mellorar, o que mellorar, a visibilidade para os viandantes. Os teons. Vale, ahora esta actuación, esta actuación inicia no entorno ao ponte e remata antes de chegar a avenida Rondela, que daría nesta zona. Non incluso ata o cruce da encarnación. O sea, é xuximamente o viaducto actual. O viaducto actual é o que se toca, non máis anal, non é unha prolongación hasta o entrón e o avenida Rondela. Ahora vamos a... E vosotros o miño do Uriño, que seria a siguiente actuación, a siguiente más pequena. A actuación, non sei se vese algo. En azul, seria as aceras proyectadas, eso seria a definición que fixemos nos, pero despois con un os unados por causa da actuación que pon un no proxecto. En azul seria o que é acera. Onde está Moriño, esa seria donde está a farmacia iría ata antes da pasadera, vale, porque é unha idea do que actuación hai. Hasta o camiño de Rondela. Hasta o camiño. Sí, camiño de Rondela. Despois veremos as pretensións que había, que hai, que queremos, pero no que venga o proxecto, o que ve presentado, o que ve presupuestado, o que contempla é, o entrón que poa a avenida Rondela casta cruce do camiño, posterior ao cruce do camiño. A configuración seria básicamente un aglomerado de 5 centímetros, un aglomerado de 5 centímetros na plataforma de vehículos, máis as aceras. As aceras venxendo en granito de 4 centímetros de 260 por 40. É a actuación que hai, despois hai, pues, aloquinado nas entradas e o aloquinado. Ora vemos. Vamos a ir, o aluquinado. O aluquinado se corresponde, pero, o aluquinado. O aluquinado, que vamos a facer? É, no camiño do moriño, vamos a poner 5 novas farolas, 5 novas luminarias, e recolocan o no cruce de abaixo da farmacia, abrindo un pouco máis. Famos un troque na farmacia, o entronque o coa farmacia circular, e o entronque cara ao viaducto. Solo famos que o entronque, o sea, o que o abanico da acera, non vai un monto máis a dar. Non continua hacia o pabellón, quedaría aquí, rematarías esto, non encontro por doa xa. Non encontro por viaducto. Hasta aí hai a miña dúda, duro que a intervención de momento sencilla e vai a seguir sento, pero empezaríamos ahora con o tema doa estrada da igrexa, non entrónco a avenida de Redondela. Iniciarías con a pasarela que está en frente ao pabellón, en frente ao instituto, iniciaría de ese lado e debaixo do viaducto hacia o camiño en igrexa. Aí o que fague acera, seguimos o que vemos en azul sería acera, esta sería a parte que veis para o autobús, e despois a configuración ven sendo de casi todo o camiño e acera o grado de reito así como con os caras igrexias, sería todo que veía a rúa hasta o final e a mano izquierda desaría como unha pequena zona verde o que limita en esta zona sella zona verde desaparecerá só o día veía a rúa da mandareta e unha cegrexia. Entón, con eso que nos leva que si vivos de Villamarín hacia o instituto no cruce que temos temos que cruzar un paso de peón o que é acera que vemos actualmente en verde que sería a zona que proxectan como espacio verde estaría anulada esa acera. O sea, temos que cruzar para seguir por unha veía a rúa segura. Vale, continuaríamos o que é a casa do edificio de Correos e asociación desaparece aí hai un ancho de veía a rúa e continua por aquí a veía a rúa con zona de aparcamiento e hasta chegar ao encontro co camiño do camiño de Piñeirán aquí fa zona de aparcamiento o que seguimos vendo na alza se nos fóres capaz de ver sería o que é a línea eléctrica de alumeado e as farolas que van ponendo novas as farolas novas serían as azuis entón fa un entron que a configuración do tráfico voy a seguir sendo a mesma de donde é sentido tan aquí en la salida para os teus de seguimos un pouco o que se fai aquí que lo torrego e da iglesia aquí a actuación pan donde está a zona de estacionamento de iglesia non engloba que ao outro lado hai unha zona de estacionamento dentro de diante da iglesia ni engloba como unha placa ni un ancho de es así como unha seguindo a actuación o siguiente paso por o ancho que se vai dar o tema da nova estrada e nova y la rúa, ten que ser que prolongar la pasarela, la reatona de la existente, se fai una nueva estructura, o que se fai con esa estructura, utilizar la existente, a desmontar, a reforzar, a reforzar el taller, y a volver a apoyar. ¿Para qué? Para darles 13 kilómetros más que vaya a prolongar la última rada. Pero desmontan todas, se reforzan toda la estructura de la pasarela. Continuamos con esta zona, zona donde estaba antes Sobaladorna, las casas que se expropiaron, en esta zona, se crearon... Las casas que se expropiaron, se fai un vial novo, para contelo vial, en esta zona donde había las casas, se fai un muro de contención, ese continúa con un talud verde. A provocar este talud verde, se elimina o camiño, este camiño das ánimas, unha travesía que hay de camiño das ánimas hacia Pasán, donde está o lavadoiro, ¿no? Pues esto todo, este camiño, sería un camiño sin salida. Máis o menos, si bebes o lavadoiro, o lavadoiro sería este, máis o menos por donde vai o talud. O talud sería esa zona verde que vaya a ser revegetada, sin duda, porque sería terra, e o final a erva nace, sería el talud. O talud iría máis alá, un cáximo borde do lavadoiro que está a vía de hoxe. Facemos eso de cortar actualmente, porque después vamos a llevar como 4 metros alto o vial, ¿no? E non contempla a actuación sobre o terreno restante que queda das casas que se expropiaron. Que hai un terreno ahí indefinido que non consta de actuación sobre él. Seguimos recorrendo. Después, si queremos, vimos a línea de expropiación, o que expropia, en eso, si ustedes dudan, vamos otra vez para atrás, pero vamos a ver lo que é a profundación da actuación. Seguimos un acero a derecha, o que ven ese verde, zona verde o no, digo, vense en el talud, básicamente, vense en lo que é o terrapleno do vial. Seguimos en azul o que é a Beira Rúa. Beira Rúa, acabamos en pasar o apartamento que está a diario, o que é o terreno da vivienda, pois se fai paralelo a autostrada, se sigue facendo o novo vial. Por ahí, por ese lado, cando se cambia de acera para a esquerda, que vemos aquí, cambiamos acera para a esquerda, se fai unha pequena plaza, zona verde no medio, unha isleta no medio, e, diante das casas, e das entradas entre estas, facemos unha zona ou fama, unha zona do apartamento, pois se entra. Acabamos, hai isto que está en la ranxa, basicamente, unha remunitación do firme que vai a chegar hasta a avenida de Redondela. Tanto o vialucto, como os camiños, como é o camiño que vai a seguir? Moreira. Este estreito, o que se fai unha remunitación do firme, que ven basicamente sendo unha aglomerada asfártico de cinco centímetros. O sea, non hai fresado, non hai unha estado fresado dos existentes, e os cinco centímetros polo que hai, pa unha aglomerada asfártica. Vea a actuación en grandes cousas se hace. Ora podemos ir vendo pa atrás todas aquelas cousinhas pequenas que fan como mobiliario, como acabado. Donde fan, donde melloran, donde fan actuacións de bancos, arbolado, como é iso. E despues vemos iso de nase. E as líneas de expropiación tamén vamos a ver. Básicamente no arbolado. Bueno, aquí donde estaba. Estamos de aviante pa atrás. Donde estaba o parque Passant, fan unha renovación do parque, e crean unha plaza de entrada, soltáis unha autopista. E despues a siguiente actuación, así a nivel de humanidade, por así decirlo, na zona de Passant, na zona de Passant, que queda paralela verde a autopista, pois aí tamén hai unha actuación de plantación de aquí nesta zona, pois catro árboles. Bueno, vou a acercar outra vez aquí. Aquí nesta zona vou a ver a actuación de seis árboles. E despues temos lo que, o que disemos antes, despues do lavadoiro, que tiñamos ese terraplenado, un sobreancho, un sobreancho, un sobreancho, un que é o vial, da acera, o que fan como un área de descanso, unha plantación de tres árboles, catro bancos, unha fontos ornamental, unha espapelera. Con iso que temos e o talud, que veíamos antes en verde, que a temos aquí, que seria cinta luz. Que o que non está por camiño da Rúa a passar, que iba por lavadoiro. Básicamente. Seguimos con o moviliano. A siguiente actuación que temos, bueno, seguimos co a zona que fan zona verde, onde era a Vila Rúa que iba paralelo a autopista, non temos ninguna actuación nesta contorna, seguimos pasando. Estamos diante, ora esta zona é o aparcamiento de igrexas. Seguimos pasando. Perdón, o que, antes falábamos de Llevarín, o que ve en ese proxeto tamén unha linea que marca, pero en color rosa, que marca as suturas, pantallas acústicas, pero que non definen ese proxeto. Fá un trazado, pode ser real o aproximado, ou vai a modificar o non. Aí le limitan. Donde le limitan? Nesa zona verde supuesta que entrando de igrexas, cara a igrexas, mano izquierda, e agora estamos vendo que está na parte superior. Esa linea rosa que se ve ahí, nos tramos dele, o que marca, que serían as futuras pantallas que delimitan. Pero este proxeto non en ningún caso define, delimita exactamente onde van a ir e que configurar o que ten. Bueno, continuamos con as actuacións que fan. Temos outra actuación, non camiño, perdón. Donde Correos. Donde Correos temos a actuación donde ir a... E diante da casa de Jesús. No, tenemos esta, perdón, esta é de donde está a casa de Correos. Temos aquí esta pequena actuación. E despues vamos a ter unha actuación diante da casa de Jesús, que enfrenta a Correos. E despues aquí na contorna do Instituto. Unha pequena actuación ven sendo que ponen catro bancos, tres jardineras, dous árboles, unha papeleira. As actuacións que fan neste proxecto básicamente a romperar para alimentar aceras, poñera doquín, poñera alumbrado. Estas pequenas actuacións de embellecer, ou naturalizar, ou humanizar, ten despues que vamos a ver o drenase que ponen o saneamento, saneamento moi pouco, pero o drenase tamén. Nada, bueno, é remata o que estamos definindo como actuación. Diga, sí. No, eso é o que estábamos dentro co as asociacións que son notas que temos que depois tomamos. Ah, no, no, ni tanto. No, que depois temos asociacións. Vale. Nada. Bueno, remataría co cruce na avenida de Montella. Estas son as actuacións de mobiliario que hai, vale? E despois mimos aos servizios a renovación que hai de sanamento o cruviario. Diga. Onde está na sala de iglesia, onde está a madura, a casa que está aí, alí que te desprezado, le trago un troco ali así para que te deselva? Te desprezado, no, digo, o que ven do proxecto que non somos os redactores, somos asistencia a tema, o que ven neste proxecto de caír non hai actuación. Entón, o que temos que pensar é que se deshamos o proxecto así, aí non hai actuación definida, proxectada, documentada neste proxecto. Quería decir, ese terreno que se exploteou que actualmente é dele, non define o que vai fazer. Como que non está definido actualmente, o estado que ten o que ten no futuro, non está definido. O que vimos antes é. que era de selva ali para coñer ratos, ser ratos. Básicamente. Básicamente. Pois, autónimos, o sea, aquí vivimos, xente. Por eso, estas reunións son para escoñer o proxecto, recoller estas, ademais, esa é unha alegración que se vai facer neste caso, que se intervenha nesa zona anteira. Non ten sentido que sea ali para coñer ratos. Ahora o que queríamos era que prestara ahora vamos a ver o que está redactado neste proxecto. Despois vemos o que o Concello ven, e as asociacións ven que hai que recoller. Digo, que non está recollido hai que recoller porque creemos que é imprescindible para o parroquio. E despois vemos o que quedou sin recoller. Aportacións propias dos lecilles. Pero o que temos que estar vendo é o que está reflexado e orçamentado neste proxecto. Eso que usted non está reflexado. É unha das anegacións que o Concello xa se puso neso. Porque un terreno que está ahí queda para nadie. Exactamente. E aquí que se te hai ventanas que é a que se ha criado en xería. Claro, claro. Total, yo te da cuenta. Pois nada, xa. O que queríamos ver ahora é o que mataron eles como que debería de ordenarse que son as pluviais. Un pouco ver por donde va trazado o que se tem actualmente. Desde el 4 el asunto del o que eis. o que significa que se tornan o que no, no. Unha das pluviais, o que era o que era no. Bueno, se atribuíais, eu creo que a parte los nuevos, el azul clarito por lo medio sería la tubería que es Tandesa, que aquí sería la tubería de Tresmiente, por lo medio de la nueva estrada, que va a llegar más o menos donde estaba el último de Abadoito, y ahí canalizan para los ríos. Entonces, supuestamente, porque yo tengo alojado que aquí hay problemas de por dónde vais a ser las aguas, de San Guava Mar, eso lo tenía que contemplar. Neste proxecto, yo tengo que estar contemplado nada más que una nueva enlace para los noviais con lo medio de la estrada de la nueva secución. Entonces, contemplamos con un que pan, elevar una tubería de Tresmiente por la mitad de o viejo, noviaio, hasta lo que llaman el SODT, que sería la obra de la sección transversal, que aquí ven por debaixo de la Autofista que canaliza el río, pues prolonga en esa canalización del río, un marco de 2 por 2 metros en un formigón, e chegan por encima o por debaixo, más o menos a un pueblo abadero, que la digo un poquillo más adiante. Seguimos, entón, entón, as aguas de Pasán van para o río, que as aguas de Pasarela, que as aguas de Pasar, también, tubería de Tresmiente para o río, que sería este punto, desde a Pasarela, Casa Dojura, e vais hasta o río. Este sería a tubería existente. Cuando vais a dar la autostrada, esta sería canalización nova, de aquí, o que yo, por actual, en marco de 2 por 2 en formigón, que canalizaría o río. A siguiente, a tubería de Renato que tenemos, sería, o que hay veces como línea de Hermé, que sería la tubería de 4 centros, en la base, o vamos a terminar a otro lado de la local nacional, o sea, todas las salas van a pluviais, a un posto existente en otro lado de la nacional, debaixo do viado. Como van a hacer, o como van a enganchar, no sé, no que o tramo de como van a pasar, o tramo da general, porque ahí no ven aglomerado, en este proceso no hay ningún punto de orzamento que limite alguna actuación a la general. A Avenida Rondel. A Avenida Rondel. En Camino Mourinho, también. Camino Mourinho, también. No hay nada, nada de presupuestado para el otro, por favor. Claro, ahí hay un problema de siempre de pluviales. Ahí, ahí, ahí no me acuerdo de lo que está. Porque ahí no hay nada de presupuestado, y tampoco hay un pactado ni las secretas de ellos, pero nada. Sí, 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 está aquí. Sí, sí, está aquí. Sería el tubería de Tresquitos, ¿qué pasa? Que no ven de arriba, ¿veis? Sería desde donde empieza aquí. Solo desde la actuación. Y que el Camino de Mourinho actúa desde donde dicemos. Desde el Camino Troncal. Entonces, vais a la tubería de Tresquitos, con sumideros y pozos. Vale, digo, a tubería de Alza. ¿Qué? La que tenga ahora. Bueno, pero al que tenga ahora es al repollo, Tresquitos. A lo... Pollo en una tubería nova, os pozos nuevos, o sumidero. O que ven de ser en Aranzos, o sumidero. En Tresquitos sería o azul, aquí va el sumidero, que se da o punto de Tresquitos. Porque es un baile. Es un baile. Es un baile. E o que ero, a rede principal está. Después fan unha partida importante tamén que se fai. É a línea de media de baixa tensión. Que se soterra. Que se soterra. A línea de media sería o que ve de ser vermel, básicamente. Soterrado en este o transformador, hasta a avenida de Tresquitos, que va a ser un baile. Es a de media. Después temos línea de baixa, que tamén ve soterrada en toda actuación. A gas, lo camiño de Mourinho nunca que encontrata, que va a aire. Va a aire. Ahí sería aire. Prácticamente todo esto corresponde a actuación. Si queréis, vemos un poco a línea de esto que son por los demás. Si vos interesa, vengan. Ahí vemos el que pasa. Empezamos por la zona de Correos. Puedo poner, ¿eh? Un reloj que veo faltar. Bueno, que no puedo ver si queréis expropiación. Bueno, básicamente se voy a expropiar, porque está a las parcelas amarillas. Las parcelas amarillas, así como expropiación de este proceso. Empezamos a expropiación. Bueno, coincide, empezamos por el edificio de Correos, que es a parcelas expropios. Quedaría aquí, tamén, curioso, porque tamén na parcela de Correos expropia queda aquí un trozo de terreo sobrante que no temos actuación sobre el baile. Despois se expropian na casa contigua, a oficina de Correos, tamén aquí, esta superficie de terreo. E despois se expropian na siguiente parcela. Esta zona sobrante xa está expropiada. É onde está o transformador que está enterrado. E despois se expropiación, a superfícies amarillas son as que están expropiadas. Na entrada de camiño de Pineral, aquí na zona esta, que hai un muro existente ahora que contengo a entrada, pois tamén esa zona tamén se expropia. Continuamos hacia Pasán, se expropia no parque infantil en a parcela da Casa do Curo, para ampliar o que é a pasarela e o viala aí, perdón. E despois continuamos para poder continuar con as actuacións en Pasán, pois se expropian na zona do camiño que vais hacia Pasán, o que tamén camiño a Pasán, se expropian o que son as entradas, as fincas, para poder criar o talud, se expropia toda esta hilera de superficies. Non é expropiación total, é expropiación sobre a zona da actuación, quedando a parcela sobrante ou propietario. O tema de edificación, o que se expropia, básicamente, son tres pequenas, que serían, pequenas ou non tan pequenas, que serían a Casa de Artigos Correros, este cuberto que pon aí o número 24, é parte do galase da finca de expropiación número... Si, este cuberto seria que hai aquí, se expropia, é expropia, é expropia a totalidade. O que son edificaciones, se expropian esas tres, a casa de onde está Correros, e o cuberto que hai nesta parcela, e o cuberto que hai nesta outra parcela. E despois serían os ter superficies parciales sobre parcelas existentes que hai. E son estas, estas é a hilera de expropiacións. E aquí tamén, perdón, temos a outra parcela aquí que é expropiación. Que é só a entrada dun garaxe, que está actualmente na altura. As expropiacións, básicamente, se limitan a actuación, e non pasarse da actuación existente, nada máis. Entón, o que pago é partir parcialmente as parcelas catastrais, e expropiar aquela superficie que se ocupa. Non se vai máis alá. Aí hai un problema, se vai nas bastantes, por xe do la badeira, se a Rúa Nova vai perder máis alto, esas clínicas que están todos non teñen acceso. Quedasen acceso. Porque están debaixo. Por eso, no que teñes propien tú. Claro, claro. Porque, bueno, no son presentes. Mira, as parcelas... Esas, esas que están aí, esas bolas... A 24 enero. Exitan llevantas parribas de xo carro metro, eles pasaron e xa ser parcela por donde entran polo río. Esto sería o que é a parcela catastrada, o que é o que é a parcelas catastral, e o que é expropiación realmente, e o amarillo. Por eso, e por donde entran, claro, que desmais, lle queda unha superficie que pa mí seria inservible, cada uno y cada uno a su casa no, yo lo que tenía que promover el PSG es propio y todo efectivamente, yo creo que sí no, porque no queda sin entrada, sin ningún sitio entonces sabes que lleve todo si le paga, si lleve eso es la situación que se olvida cuando la propiedad de la policía claro, eso es la situación bueno, sí, 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 se entiende en este caso el titular ahora tiene que pedir si está interesado es propiedad alegar que queda es propiedad es un tema ahora de alegaciones bueno, porque todo suelo sería suelo urbano, que está pagando IBI que, bueno, cada uno después pagará el tema de explotación yo entendo que serían estas esas parciales que estamos viendo a 13, no, porque es bastante grande, pero a 14, 15, 16 que son parciales lle va a quedar un trozo muy pequeño inservible para lo que caiga, pero tampoco ten entrada, porque lle falta un trozo ten tiñamos a todo esto igual que tiñamos un terreno un terreno inservible la expropiación que se piso la adorna pues más adiante temos otro terreno que actualmente está erra a casa de Manolo que expropiaron o consello no sé si queremos ver algo más en concreto de así entre todos sacamos dudas de ahora vamos a ver vamos a ver y hacia los que vamos a hacer los antiguos correos porque fañe ocupación que se fañe porque fañe el plano de la actuación y correos y ahora pongo las alteras o que fañe ocupación si veres en gris a parcela de correos es el número 1 que veres en amarillo entón en gris ves o miar en azul rayado por debaixo sería o que a meira rúa entón non é que se ocupe decía Maika antes que hai unha parte de esa parcela que non se ocupa que non se utiliza en que utiliza esa parcela en facelo vial facela vaila rúa eso en que se utiliza en que se utiliza casi todas as expropiacións nesta actuación é facer vial que vaila rúa non hai oito máis salá é vial e vaila rúa e a expropiación toca xe en esa casa en esa fila d'ahí tamén e vaila rúa é que dix a casa esta casa correos perfiles a este trozo que allí aí se faría vaila rúa eso vaila rúa por que levas a configuración porque o vial o mesmo ancho en todos lados non vas a facer xe o mesma configuración que faz a levas hasta o inicio final a alegación se te lo visto como se pode a alegación xa para hai dous periodos para alegacións o xenerar hai dous tipos de alegacións o xenerar sobre o porxeto interés general e despois os que se expropien hay dous periodos como acaba antes o doce de agosto como mandaram a carta con un no esta no te va a mandar una carta esa expoción pública e tites que le rodoga a ti te mandan una carta cando te vayan a expropiar pero ahora o que podes decir é que eu non estou por mis motivos que non estou de acordo con este eles poden seguir con a mesma que despois ti despois que non te ven a pinta para a expropiación pero ahora tees que decir que non se recorre o que sea o por o que sea resumindo se aproban eso como está vos expropian os que os afectados expropian por ejemplo ali na pasan expropian o trozo que lle pai falta a eles que dades por fin las mortas e non tendes directo a reclamar nada entón ahora é o momento en que les presentar as alegación e pedir de que se vos interesa que vos expropien o resto que vos queras porque unha vez aprobado isto vai a avisa este ben este mal chapete moito chapete pouca entón ahora é o momento que legalmente claro se pode coer esa alegación despues ya está aprobado ben ou mal vai a avisa nos guste ou non nos guste en el camino de Mourinho podes poner ahí por favor en el camino de Mourinho en esa acera que haya venido en un sitio en la acera después de caminar a montaña que no haya venido en un sitio a los no ocupamos nuestra carrera nos han invitado que pues no viene estropeado vale bueno estropeado después después justo el paso de Ciebra ese en esa acera que no se lleva a mi casa es que te ponen entonces aquí o que en esa acera en la acera en ningún lado se ha roto a mi casa acabo ahí si acabaría en la ciudad supuestamente no me ocupa el terreno que no me supuestamente digo que puedes alegar decir de un creer que me levanta pero supuestamente hay un levantamiento todo bueno segura digo que hay un levantamiento fotográfico más que no que una cosa que aquí besas aunque hay no sé vamos ellos no van a seguir por ese camino hacia arriba que también es una falta vamos a empezar a explicar las alegaciones bueno que tenemos pendientes y las notas que fuimos coñendo las asociaciones si vos parece empezamos como fuimos otro día desde Trasmaño llevo bueno vos puedo decir les llevades indicando por rato ahí vale si podes poñer la línea azul esa desproviación después que no las parcelas de las que miran bastante de expo bueno estamos en Aponte sí bueno en Aponte la ciudad de Trasmaño o que está o que bueno estamos vendo con asociación se o propio Concello e a mellora de la eliminación e continuar con as aceras hasta o encontro da avenida de Redondela que sería que marcas ahí bueno o que se decían las asociacións era prolongar o que actuación lo viaducto hasta seguir con este arco as aceras hasta el río frío hasta entrada do do túnel que vaya hacia el río frío intentar conectar entonces se debe seguir pero se deberíamos ahí ahí bueno ahí más o menos sería prolongar Matera Cerra puede chamarse que no existe un paso de febrero sí espera yo que veño notas todas vale yo voy diciendo ahora temos también a solicitud de un paso de febrero no alto de encarnación vale que sería por ahí más o menos la tía te da parada tú vos o falarnos no sí ahí ahí sería o que oís un cruce de peón para que a gente que vais a de San Vicente tuvera una forma segura de como cruzar a Estrada porque en estes momentos no maten vale que después también tiñamos a mellor a la iluminación dos túneles dos tres túneles que existen de río frío y la ponte de la fraca vale Roberto un inciso solamente ahí ahí o que sigue tendo o a ponte de San Vicente sigue tendo o problema o ángulo de ahí que o dos coches sí a ver vos explico o tema de la ponte de Trasmañón las comisiones de seguimiento que hubo antiguamente que hubo anos atrás bueno había tipos de demandas que se le demandaba autoquistas a fomento que cambiara a ponte enteira para correcir exactamente é unha cousa que sempre se negaron a facer sempre se le estuvo encima pero en principio descartaron que cambiara a ponte porque para facer que hubiera obesidad é un ancho de estrada máis ancho pois o que seria teñan que demoler o viaducto se ponen un novo vale entón é unha demanda que non chegaron a aceptar que non chegaron a recoller unha demanda que non chegaron é unha demanda que non chegaron que non chegaron que era necessario para a ampliación si, exacto era por o tema de ampliación a maiores das reposición que se da poder exacto ele dizia que non que aceptaba para nada ea non se exigir pelo menos que total desinternación foi así máis ou menos como está dicindo Paco vale desbuena 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 do pabellón de de chapela o problema de esa conta non se resuelta non o único cantamos era confiar a un lado queñámosla para o outro queñámosla bonísimo invertimos unha cantidad de dinheiro e ao final se chegue un camión de baixo e chegue unha cinta arriba para aquí e dar para atrás porque non tenemos paz entón é lógica de arranxar iso e gastar os cartos aí cando que se pode arranxar outras cousas iso se total non vai a solucionar nada non está non é o que se está dicindo tanto colectivos como agrupación sempre se estuvo incluso anterior preparación sempre se estuvo insistindo a fomento de cambiar esa fonte pero é unha actuación que non inclui unha no procede pero vamos vamos a ver si quitan os picamentos si en vez de hacerlas polos nonulados podemos hacerlas polo un solo pois o lógico sería a acera un pouco máis estreita e que se ampliara o cabril para que os coches podan pasar nos estamos de acordo o que pasa que técnicamente na plataforma existente non a poden facer é unha plataforma que deciden non cambiar pois non é facible saber que proporción de presupuesto hai para esa fonte que ha deixen que dar como está por final é como queda máis mona menos mona como hai valor ou menos caro a fonte vai quedar igual simplemente cunha acera de metro e medio ahora ahora tiñamos que ir camiñando pola rúa e o que fan separar os teos da estrada non falo outra cosa é ridículo estamos falando de un presupuesto que probablemente sea millonario pois aquí os presupuestos todos se les falen entón ese presupuesto que o empreguen en cousas sutiles pois hai terrenos como dice aquí a compañera maquina que 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 para eso estamos aquí tamén para coller propostas pero tamén llevo a decir que unha proposta que se insistiu de todos os organismos todas as asociacións que o Ministerio de Fomento non recolleu que tampouco xa antes o sea non era agora vale pero xa que xe negan enredo que xe 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 perdón en este caso por texto a razón es una cosa que ojalámos que xe comentamos xe nos instan la asociación de vecinos de Transpañol non veo non veo a ninguén pero onde estaba na reunión e xe se comentou eso le va desde atrás o problema que o anteproxeto como ven a estar explicando Roberto xa estaba así entón o collero tal cual estaba non fixeron ninguna modificación vale xa nes anteproxeto xa viña que xo ao que xe beneficiaba e os peatóns non a en este caso aos coches eu son tamén da zona xe perfectamente do que xe xa falar porque tamén xo por ali xe o que xe xa falar o problema que o anteproxeto xa viña así iso non quere decir que o que xa dicindo Roberto todas esas alegacións que se van a facer ahora vos pido xe vos parece ben escoitar un momentinho que diga todas as alegacións que temos aquí recollidas do que xe falou con as asociacións do que xe falou con tal e logo comentar iso final vale que a intención que temos é que de aquí e de que xente que xe non está aquí que tamén sabedes que xe afecta que está tal que podamos alegar todo o que podamos está desacuerdo vale entón que acaba de estar rematado e non falamos vale a ver entón que cando chega ao sitio que tal queremos preguntar pero o mellor vai ser terminar nada como aclarou antes parlo tamén o tema da fonte para rematar no presente da ampliación da P9 non estaba recollida ninguna actuación nesa fonte porque les consideraban que non a tocaba entón esa pequena mellora foi conseguida nas comisións de seguimento ou sea en principio ahora non viña contemplado actuar nesta fonte foi unha mellora conseguida algo se conseguiu pero en principio non iban a hacer nada na fonte de trasmañón porque consideraban que non tocaba ampliación non se si está desentendido vale vamos ao pabellón nada aquí o que vamos a plantear desde o concello bueno falado que as excepcións é unha mellora do entorno deste taloz que consideramos que non está como ten que estar e facer un sendeiro creatonal desde a pasarela ata pabellón para que a xente poda accederse a esta pasarela ata pabellón despois unha mellora das aceras hasta a subida de Mourinho se llama continuación que si que estaba prevista non ante proxecto estaba prevista e a retirar non sabemos porqué tamén estaba previsto unha asfaltada desde todo este tramo que bueno que en principio tampouco sale nestes momentos despois unha humanización mediante un paso de peón regulado con semáforos no cruce da avenida da rondera destituto o sea donde estaba donde cando foron as obras que hubo un paso de peón xaí cercado da pasarela pois que se paga pois a permanente porque se considera que os en día este tipo de pasarelas aéreas a co urbanización e co coa xente que vive no no pueblo na parroquia pois non se considera de esos en día este tipo de pasarelas xa sepan moi pocas porque non nas estradas nacionais xa non non teñen sentido vamos despois vámonos á subida do Mourinho que o que considera o concello a asociación e todo pero desde sempre é que a actuación vai hasta hasta arriba vale hasta ahí hasta ese cun a vispeira vale en principio non entendemos por que quedou fora porque en principio todos sabemos que ahí sí que estuveron traballando coas máquinas e estropearon o que o firme vale entonces consideramos que o que se vai a lograr o que ten que actuación te con continuar hasta arriba o alomeado o a subas e a ruas o que sea exacto exacto despois nos vamos ao camiño da iglesia aquí xa hai unha demanda que presenta alguma sección de de vira rúa a ambos lados do instituto vale hasta casa de corrento vale despois vamos a indicar que na casa de Jesús vale se olvidan da entrada de Jesús o sea Jesús non lle deis a entrar no no garaje e poñen policiante pois os banquitos e as cousas entonces bueno se alegará pero particularmente como falamos antes os particulares afectados tedes que alegar de forma particular vale despois vemos as parcelas que se expropian que parábamos antes de aquí se empezamos que sean totales para gañar espacio público espacios verdes vale no tema das expropiacións contarvos un pouco por experiencia propia que no anterior proxecto o momento tenga manía ou falla propósito nunca expropia a non ser que falla todo nunca expropia nada total non expropia nunca falla unha expropiación total a ver se o propietario non se entera e se lo llevan un anaco ou cousas así non entón nos consideramos de que tanto aí como falamos no edificio de correos non vai a quedar un cacho morto sin nada sin actuar al lado da casa pois neste caso creo que vos vivides aí que tamén consideramos que os días afalamos de que en esta tenga haber un mulo de separación ou a descentrar un pouco a zona para que quede a vosa alimenta pois unhas condicións que non vai a quedar vale haciendo zonas verdes mellora a zona do Torreiro así como o parque infantil facer unha actuación frente da iglesia esperando lo que está aí bueno vamos a parar un pouco destes terrenos que antes preguntaba despor unha por a marca que había aí isto queda morto absolutamente que dele espero que da morte este este dente de serra que había unha proposta que non estaba marcado de dicir que ao que há autopistas e há que há fomento de que nos recupere todo este espacio público vale para que quede un esparcimento e para evitar que queden trozos de fincas e estas cousas a xente que ao final vai como es palavantes e zona urbana con un ibi e fincas que prácticamente pois senón se cultivan non teñen sentido Roberto un inciso aí antes de que abaste para diante aí non sei se vos ficháis que cando hai clases no instituto sobre todo por as tardes hasta o multiluso o pabellón e o torreio está ocupado o coche aí o apartamento vai sefer un apartamento lineal que coa es un collerante el coche os que venimos o instituto os que venimos por aquí digamos que por as tardes sobre todo no curso de o no curso de noite está hasta os negros de iglesia ocupado con coches que están no instituto incluido por detrás que no teño aquí e a por que no teño recuperar recuperar espacios o sea o objetivo nós creemos e consideramos desde o tipo de goberno incluido as asociaciones que están dando acordas de que a actuación que se está facendo vale é unha pequena mellora pero nos creemos que se debe compensar máis a parroquia con espacios públicos que de ced porque o que a autostrada nos está asfixiando o nosso espacio vital o nosso terreno tiñamos tamén unha actuación que bueno estudo prevista unha vez un borrador que coñecía tanto o Concello como o que o su fomento do Caminho da Oliveira do Piñera o donde está o Perris vale vamos a fazer unha solicitude de que nos teñen que humanitar e arranxar pois esta o sea a rúa donde está o Bar Perris a subida onde están as escaleras que veñen para o Multiusos e unha continuación ata o cruce do Torreino bueno como si que adecente un espacio para poder circular por aí tanto vehículos como peos ou por menos estudiar en la que sea pois unha zona peatonal máis segura vale bueno son cosas que podemos ir recolhendo vale pero bueno en principio consideramos que se debía de compensar un pouco tamén a parroquia con esta actuación vale a casa a casa de nesta pinza no hai de tu es tamén pasa igual que Jesús e queda simulado si quinta non chequei aí vale vale no Torreiro no Torreiro o que falábamos casa que estaba falando o que era as tuas cousas pasa yo mesmo o sea non lle dixen entrada nos nos garaxes ni na nas tuas entradas que ten non lle dixen entrada entón aquí o mismo os propietarios van a ter que alegar oiga usted señor neste momento que vedéis a policía sin entrada para o meu garaxe despois falado tamén está previsto que consideramos xa no propio Torreiro da Igrexia máis a zona do parque infantil que queda todo este espacio e donde bueno está Torreiro frente da Igrexia todo por aí o que falábamos que hai unha actuación tamén en todo Torreiro onde se aparcan os coches dentro da Igrexia que non parque vale unha actuación de mellora deste espacio con tendencia como xa hai noutros sitios a que sea un espacio aberto sin que podan estar coches pero sin aparcamentos definidos en teoría que parece ser que noutros sitios está funcionando para que sea xa un espacio féis máis para para os peóns e as persoas máis que para os coches que sí que podrían aparcar en momentos puntuais pero consideramos de que tamén se debe de que adecentar toda esta zona ahora nos vamos o terreno que está onde estaba Dorna vale que comentaba a vecinha este terreno espacio tamén consideramos que ten que ter algún tipo de actuación porque ahora mesmo é un monte de pedras e de escombros e unha vez que vai haber unha vez raro hai un espacio de dominión público o sea el público ainda que sea o dominio da Udasa e de todos porque no ministro de fomento e consideramos que esta zona justamente debía de ser adecentada como zona de esbarcimento para que a xente pues pudera andar por ahí vale como decía a vecinha para poder ver por la ventana algo que non sean silveiras e pedras despois para un segundo ahí ahí hai que entender que a RUA en ese tramo de ahí vai ir con 8% de pendiente ahí dices a RUA bueno en principio creo que suben suben y quitan a pendiente con a luz de abaixo no perfil de RUA ahí está marcado con 8% de pendiente si vale e despois o camino de pasão bueno das ánimas de pasão que en teoría quedaría monto contra o talud e tamén falamos con os colectivos en o propio conselho consideramos de que sí que se debía hacer un acceso a ahí en este caso sí peonil peonil que pudera comunicar coa zona verde que se vaya a puñer ahí o con todas estas cousas porque sinceramente que o este medio ambiente si deixan eso así vai ser a escombrera municipal totalmente xa agora xa hai problemas neste punto porque é un sitio moi achantado que fan vertidos todos os que viven na zona sabedes como está e xe queda así que nas horas do ave pasou nos pisaron así currunchos e xo é un vertedero municipal o sea calquera vai a ir agotar aos escombros e esas cousas que sería un desastre aparte que tamén como se falaba antes hay parteras que quedarían sin acceso definido por esas zonas vale vale vamos as parteras que falábamos antes hayan unha pequena actuación que vos enseñaron antes con banquitos e un aponte aquí vale se considera que non é unha zona aceitada son moi pocos metros carrados que ao final os bancos van enfrontados hacia o muro e a xente estaría sentada mirando un muro de formigón bueno entón se considera un sitio idóneo donde estaba a antigua casa de Manol recuperarse ese espacio que un pouco é xa máis achantado para facer esa área de descanso de espartimento e tamén bueno e xo é cuestión do resto de propietarios que sempre a fomento como apuntaba a asociación sempre se dixo da expropiación total das fincas sobre todo as que le quedan a Nacos para que daraxa unha zona máis aceitada para os partimentos que posiblemente con todas as fincas os taludes e posiblemente irían dividindo da altura en algún caso vale non sei se me queda máis atrás vale vale nada nos queda nos queda pode ir para o outro lado nos queda sigue para arriba sigue para arriba aquí vale aí tiñamos anotado as actuación no parque infantil que bueno hai un poqueño tal se consideraba de máis tú de fazer un parque era biosaludable aí non falabades e o que era pois o a cousa do parque infantil trasladálo o actual parque infantil da igrexia que é unha zona que bueno unha vez que este aceitada exquisita cas pantallas que plaremos despois pois que consideramos de que é unha zona de esbarcimento porque bueno os que vivíamos aquí oi vides aquí ese parque é moi pouco utilizado evidentemente ele está unha pequena actuación aí de juntamento da entrada e creo que cambian os columpios se non me equivoco e aí aí que ahora están os coches aparcando na terra que é a que hai a mí todas esas casas que os camiños son estreitos quedan sin apartamento non hai unha pregunta aí donde está o parque ese para o de o de o de o de non está listo aí había unha fonte antiguamente en quinto non está previsto pero creo que está recolhido nas ten creo que está recolhido por aquí si está recolhido nada despois chegamos a ponte de paján e aí hai máis edictude dunha asociación de facer a ver a rúa só a un lado e que sea unha verga rúa máis ancha ou sea para que poda pasar á ninguna cadira de rodas ou un carriño de tal como se dicía onde en en pilar pois coa carretilla de esgrume pois para pasar pues águen por aí entón esa maturación que está previsto tamén facer como si a enfermía de rodondelas a estrada esa vai quedar bonísima con inclinación de togrados como dice aí o señor tenia pensado coñar de Badenes porque senón me parece que a mañana que as fós que vai haber accidentes pois se pasan ahora algún arrector facendo radio en teoría os pasos de peón que están previstos van con pero contempla Badenes para la velocidad no nos definen o proxecto porque las cosas no al fin pero en principio si van contemplados en algunas zonas de reducción de velocidad ¿vale? Están en los avento pero los planos no están definidos no sabemos dónde van pero sí que está contemplado bueno ahora estamos aquí ahora que está contemplado una verdadera bojería un par rally si está contemplado ancha cartilla bueno vamos vamos un poco aquí abajo donde estaba el parque infantil hay una demanda bueno ahí parece ser que hay más aguas de regantes que habláramos ontem que hay que intentar recuperar ¿vale? en la zona donde estaba el parque aquí parece ser que hay más aguas de regantes y bueno en principio se va a ver para intentar que continúen esas aguas circulando por ahí también bueno estaba previsto y se ha falado un poco antes de que odrenase a medida odrenase llegará hasta esta zona porque ahí donde está o agro pasano hay bastantes problemas que hay atascos y a veces no inverno pues hay inundación esto esto es una cosa que el escándalo van a presentar o proyecto de inscripción pública chaman a consulta por ejemplo en este caso o consello es decir cunha separata sobre do proxecto sobre as agres propias e discriminación que nos estuemos vendo que vivo técnico de aqualia no es un momento ahí sigue demandamos o ministerio que continuará hasta ahí pero no no recolheron vale algún tipo de mellora la manipulación como falábamos que non ten sentido que vaya iluminado donde está pasando na autostrada o que teria sentido a que foran as virarúas iluminadas que non na autostrada vale por aquí consideramos que a iluminación debería haber volado da baixo non por arriba ahí contempla 4 4 farolas que iluminan tanto para o camino como para a autopista entonces entende porque a autopista actualmente se hace iluminación entonces creemos que ese doble luminaria que se la aproveita las que están postas se ponía y las se ponía no no que hoy contempla un báculo de 12 metros de altura ahí de 16 metros por un lado lo que ocurre por función que se falaba que esa iluminación esa iluminación que es pasar por donde van a Baira Rúa que iluminen a Baira Rúa que non iluminen solo a calzada e a autopista que non cambien de lado porque ahí o que pago un cambio de lado da iluminación pasa por mí ahora vamos a otro lado a donde por mí vale si chegamos ahí chegamos ahora chegamos ahí vale pasa que para non ir para o otro lado vamos primero para aquí vale temos demanda tambén que si é considerable que en principio con o proxecto antiagente teña que quedar arranzado pero non quedou é a ponte de Cornili ahí que estamos sin ponte entonces bueno en principio se vai demandar que arrancen pero ya es íbase con eso ya se soluciona todo si bueno en minuto vale vamos a intentar de que solucionen ese problema vale despues nada que se parou antes onde tamén eso que está marcado ahí de bueno de de hacer alguna expropiación ahí porque bueno si hay alguna finca que quedou medio tocada que dar para un poco consigue un poco un poco máis de aparcamento era para esa zona no vale está marcado por ahí de outra demanda que se va a incluir tamén temos de outras zonas xa para agora pero bueno e xa para o piñal 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 de intentar pedir máis zonas verdes sobre todo nos nos espacios estes que están por ahí solos pois de máis árboles máis verde para 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 ter un espacio pois un poquinho non vai dicir natural porque non moe pero bueno está pois de outra forma distinta ao que a a parroquia nos vamos ao centro de saúde vale esta é unha demanda que sí que estaba incluída a outras veces pero que non chegaron a recoyer que se considera de que hai que recuperar mellor o acceso que hai desta pasarela ao centro de saúde porque bueno pois que vivían deste lado da outra estrada pois cando vamos ao centro de saúde a maioria da xente pois vai por aí non vai por a iglesia entón bueno pois se considera que non quedou unhas condicións que ten que estar en principio se vai a crear ese espacio tamén e agora nos vimos hasta aquí ao outro lado da outra estrada para o que falaba das aguas de Reganes vale na caja aquí frente ao Torreino donde estaba o antigo transformador máis por aí paixo menos é por aí verdad vale aí temos unha arqueta de Reganes que non está contemplado a hacerle nada e se non alegamos ou cal pois vou terlle asfalto encima de repente unha arqueta que se detectou un problema estes días bueno un tempo atrás nunha actuación que llevamos a reclamar a fomento cando moveron o transformador pois alguén rompeu unha tubería vale creemos que foi informos electricistas porque apañaron un trozo de tubo corrugado da luz entón bueno quedou así apañado durante un tempo pero ahora reventou e está causando un problema de inundación pois xa está vivendo aquí xa vivendo ahí vale é un tema que que hay que intentar que fomento si para o camiño da viña no si si eso todo es exacto pero bueno o das aguas de regantes non con tellos é un tema complicado porque tamén non solo aquí un abandono deses regantes ou desas comunidades e tal e as cousas tamén se van estropeando porque non se lle da luz vale nada ahora vou incluímos un voto termino despois con unha demanda que había dos cendenciños que vou explicar que non recoyemos pero explico porqué de momento que non se vai a recoyer nada hai unhas melloras particulares que ofrecemos técnicos que creo que xa falamos de alguna por exemplo o da casa de Jesús que non pode aceder vale como está no proxecto vale claro a casa esta é o último camino da casa de Jesús que tal ha acabado unhas escaleras hai unhas casa para asas que pasa para asas escaleras escaleras a todas asas subidas si no esa línea de proposta que vamos a proponer para ter uma actuación de melhora de accesibilidade para evitar esas escaleras sobre todo esa rampa que hai aí porque eu a vivim con un filho con un carrito que vai por ali medio andal e se queren paisantes que ir de tacón porque senón vale 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 si despois nada nada eliminar bueno da casa da asociación xa o falei antes que había que facer un muro aí que a proposta que famos da casa que non entraba no garaje tamén está aí el camión morriño la proposta de alentamiento de aceras hasta arriba de todos para despeño si con aceras también tienen que buscar unha mellora de accesibilidad eso no tienen que incluir eles no no proxecto vale en principio as as estradas debían de levar o arce ou o virarrua para pasos peons porque non podemos ser deis ahora sentantando pola pola estrada entón bueno eu sei porque igual estamos muros non estamos metros esas cousas pero bueno é unha cousa que igual pararon aí tamén por iso porque non se querexeron meter máis neses líos é unha cousa que se llevai a decir que falan e a ver que nos que nos contestan bueno nada me queda xono da o da salida da autoestrada que proponía a acción de decida de chapéu que proponen que levan tempo demandando tamén que na autoestrada hai unha salida neste espacio que teñen aí morto que salga aí unha rotonda e bueno é unha proposta que está aí en principio vamos a a ver si en realidad hai trajado como era non me acorda que hai unha viabilidade para facer esa proposta vale en principio así a bote pronto non se pode saber se é viable ou non porque non hai datos non se pode saber non se estamos pedindo unha salida nas torres de Padín o que non podemos é que temos casi 60.000 coches na autopista 14.000 na Avenida de Redondera e outros 12.000 na Avenida de Ligo ahora que non me tem vai estar concha pedra a mí me parece 10 horas a ver estoy informando das propostas despois se queredes debatí des delas pero eu si eu estou informando o recolhido vale o que recolhimos ontem por la mañan ali eu que estou informando entón hai cousas e agora para rematar se lo vou a decir unha cousa pola experiencia que eu tenho que viví que vivimos todos nadie pode marchar da quiose dicindo aí estuve nunha asamblea ali do asuntamento e dixeron que van a demandar e van a arreglar todo isto porque en realidad vai ser unha cousa que se vai a alegar e van a decir que sí ou que non ou daquela maneira ou desta ou sea nadie pode marchar o se da aquí dicindo que o Conselho xa dixo que se iba a conseguir todo isto porque isto non funciona así non funciona non funciona así funciona é outra administración diferente que se van alegando as cousas e despois e les dirán que sí ou que non pero sabemos todos porque as asociacións mismas que estuvesten na comisión de seguimento xa vedes todos que vamos anos demandando algunhas cousas as incluíron a veces e outra veces non e a anterior corporación tamén mo sabe porque así como funciona non se pode salir dos aquí que estuven ali e que dixeron que van a arreglar todo isto conseguir unha escada por ali polo perris ou tal ou zonas perdes por outro lado porque as cousas non funcionan así na administración vale en principio pola miña parte creo que expliquei todo non me quedou nada atrás e nada despois ou as persoas que tedes que salides no boletín oficial de estado que vos van a expropiar eus a modo personal vale pois vos digo de que mireles particularmente con algún técnico vos aconsello eu personalmente porque o vivi unha persoa que tenda para facer a vosa alegación e a vosa nos desde o concello podemos indicarnos como facer ou algúnas cousas pero o lógico é que pois particularmente tamén vos interese con algún tipo de técnico de como facer as cousas vale porque é un tema complicado e as expropiacións están montadas así entón bueno o lógico a meu entender é o que tal eu aconsello de que non ten unha parcela como bueno número 13 aquela que eran un montón de metros cuadrados a maioria dos que os van a que está de propós de expropiación a miña consello tal personal é que eu pide desa expropiación total porque porque si non vos vai a quedar unha carga entón hai unha vivenda evidentemente vos quitarán un cachinho e tal pero que unha finca como é a número 14 ou a 15 a 16 e a 18 ou a 19 pois neste caso pois poeis non a 19 non perdón a 18 vale neste caso pois en principio non sei o que consellamos de feito bueno xa estaba demandado por non sei momento nas comisión de seguimento e todo iso de que por esta vez non nos viñeran con expropiacións partiais que viñeram outra vez pero bueno se obtemos tamén vale que esparante un pouquinho nos arremato nada moitas gracias si si por suposto que para iso estamos rematamos o deseo de falarnos o que queremos escritarvos en este caso a vos os explico un ben Roberto que non vou a decir nada por eso lle damos as gracias por por todas as explicacións porque ao vivirlo lésicamente me pillo que ninguém o que queremos con esta reunión que queríamos aquí vindo aquí o equipo de goberno o consello de redotela o que vamos a facer instante non vamos a cansarnos o que vamos a facer con esas alegacións e con todo eso que quere que quede claro e por eso desde o primeiro momento estamos facendo eso é un reclamo e un directo para a chapela e é iso que vamos a facer pero queremos escritarnos e queremos ir na mesma linea eso non quere decir como ben decía o meu compañero que lógicamente este todo non o vamos a facer sabes como isto pero por lo menos dentro do consello de redondela non vamos a calar e vamos a estar aí e vamos a reivindicar o que sabemos que somos direitos e direitos en este caso os veciños e veciñas por eso teño que dar as gracias tamén en este caso a Maica a Maica que non me acuerdo 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 por querer en este caso cando nos chamamos para que nos ayudaran en ver este proxecto que era o que les veían porque tamén levanten un pouco con isto e saben como está pois tamén que é a súa colaboración e por eso vos digo que dentro do consello todas as dúvidas que teñades as cousas que teñades para iso estamos e queremos dar ese apoio tanto con eles como por suposto os técnicos do consello de redondela de acordo o que pasa que en este caso somos os que sempre pensamos que cando hai proxectos deste calibre ou destas tal tamén evo que xente profesional e tamén de fora que está levando isto en este caso como eles e como saben como está tamén que nos aporten a súa a súa percepción así que dou as gracias en ese sentido tamén e nada se queredes vamos vendo vedes comentando agora e vamos recollendo e logo volvo a repetir que estamos abertos que nos no consello para que nos vallada ese tindo e calquera cosa que teñades dúvidas ou a través das asociacións que tamén teñan que dar as gracias ou a súa colaboración sempre porque sempre han estado aí sempre siguen ando aí e por moitas cosas que hay que seguir reivindicando que seguimos en esa reunión que tuvimos en febreiro que se paralizou polo tema do COVID por eso nos o que nos puse na tagora o que saliu publicado no web era pasai dantes pero por tema do COVID-STAR se freou pero hai máis cousas que sale vamos en esa reunión e que seguimos pedesando de acordo como a notidade da PSD de Rande o tema das pantallas que eso é un problema moi gordo eso os apagaremos tamén e que estamos aí tamén porque queremos que nos expliquen tamén e sabemos perfectamente a problemática que ten eso de acordo entón vamos por parte se vos parece e nos vamos descontando si mira o proxecto a todas as luces esta es el perú en la palabra mira o proxecto a todas as luces desde logo que oficio instiúse poco as milloras do Concello e das autopopunción son bastante evidentes a miña pregunta é si o camiño viñeirán por exemplo que é un camiño de muitísimo tráfico que non te vai a afectar esto en principio o Concello que has deixado son os temas o camiño de opinión o que te llevas aquí o que non estaba para eles si, si, si o que non te daba eso non te daba que son un terceiro tú e se tú o camiño de opinión o acceso a ti o camiño de opinión o acceso o acceso de opinión o sea ése eso é un proxecto eso é algo que vos intentare meterle a a Odasa pero independientemente de que cole ou non se a Odasa non se fa el cargo de eso o que yo estén utilizando a Estudia de novo como facelo que o que que luego velo pero lógicamente primero a quine competencia e despoy sino lógicamente veríamos volvo a repetir que habrá que habrá que evitar al último minuto, pero por eso estoy diciendo que vamos a estar ahí, que no nos vamos a aludir a nuestra responsabilidad que a que tenemos que hacer de instar ese tiro o que es el derecho de los vecinos. Estaba delante, perdón. A ver, tú has conseguido. Dice que estás ahí, donde está la instala de San Marrios. En el proyecto inicial que se había hecho, ahí se va a poner unos bancos ya nomás. Coño, ponieron un franquimero. Si vas a poner un franquimero, si vas a poner un franquimero, si vas a poner un franquimero. Ah, pero si terreno es mío, eh. Lo si vas a poner en esa torre, los bancos. Aquí ponen operistir viante en una jardinera y una plantación papelera en ambos. O que se están segmentados, o que se están en los bancos. Claro, pero es que ahí van a hacer una zona de reclero. Es un cacho de torre. Y no van a hacer nada. Hacen la acera y ponen la actuación de un banco, hay algo, papelera. Y luego la actuación la traspasan para hacer su portal, por así. Sí, claro. Pero ahí va a hacer nada, ahí van a hacer algo más. Y van a actuar, y van a actuar ahí. Ahí está el revisto, como es 2036, como te dijiste. Sí, va a hacer más ahí. Pero bueno, por eso estamos aquí, porque ha o cambiado. Unos planos que sacó Paco antes, bueno, pues tiña ahí. O primero, bueno, o primero maceto que se explicó aquí no Mundiusos, pues cambió bastante lo que fue, bueno, que no de Zasete. No de Zasete hubo otro, que se recolía menos cosas que ahí, que en principio ese fue lo que fue para aprobación de adenda o de Zasete. Y el otro, y el otro, señor, ¿dónde está el pilón? Sí. Ahí, ahí, en el, en el, en el, en el, estamos hablando del otro proyecto, que ha sido en el estudio, si lo tenemos, ahí, esa calle era de, era de, de traspación virtual. Sí. Para que me entendáis. Bueno, yo digo, si en vez de hacer esta luz se hace un burro de todo, ¿se no va a lograr? ¿Qué tal eso? Que sea un modelo de atención, ¿no? En vez de darle a continuar el camino que elimina. Claro. Unas propuestas son que esa zona se mantenga aunque sea peatonal. Claro, el tema es que si tú quisi a uno de esos pernos con el coche a cargar al local, sabes, que puedas más lograr. Pensa, lo que quisi sería correcto, si continuo a uno de contención, adecuado, con feis a todas las terras y al noco, vas a reducir las protecciones, vas a reducir este talud. El talud lo que marca es porque estás haciendo un talud. Exactamente. Pero vos os digo, lo que hay es hacer un talud, para hacer un monólico, ¿cuál te puede hacer con las cosas ahí? ¿Qué tal hay a hacerse a los campos si quieres con un coche o algo? Sí, sería posible. Pero... Una... No, 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 no. Estaba allá antes, que levantó... Le levanto cesama, sí, perdón, me, ¿cómo... No, levanto antes, que tú, así, porque levanto antes. Vale, porque antes allá corté, y perdón. Perdón, mira, yo es para alлектvar eso del camino de las escaleras, es que me gustaría, pero le preguntáis, por lo menos, sentarlos en un proyecto, para que eso se limpi, las escaleras esas, me diría, Roberto, de la parte de abajo y al bajar el barco para todos los escaleras y esto es posible el tiempo se podría Ya está, perdón, es que me lo había tomado antes. Para que quede claro parte, los plazos de esa alegración, las expropiación, los que ellos propian en el estado, hasta cuando tengan para ver esa alegración. Porque estamos hablando de todo en la sensación que no tengan claro hasta qué plazo tienen. Entonces, qué plazos hay con los billes propios, qué plazos hay de exposición en estos proyectos, saliendo por el día de la Oficial de Estado, por el día 15. Eviten un mes de exposición pública. Después ya que 20 días, cuando se cubrime la presa, se presenten otra voluntad en un sitio de concedido. Entonces, aclarar eso, para que... ¿Alegaciones en la ESA expropiadas y 30 días? 30 días naturales. 30 días naturales. Áviles. 50 de lunes a viernes. Esos son los desempropiados. Desempropiados son 20 días. Ahí es, los que quieran que las alegaciones cojan todo, es ahí donde tienen que consultarnos el escrito. Sí. No, aclarar, para que después ya no nos encontramos que... Yo creo que son de la hora. Y después, con respecto a la hora, ¿hasta cuándo? Vale. 30 días naturales. 30 días. 30 días. Va a ser los 12 de agosto. Ahí decía también que se publicaría en el gobierno oficial de la provincia, y después salían 20 días. El 12 de agosto acaban las alegaciones para los expropiados. ¿Eh? 12, 12. O 12 para los expropiados. El 25 de agosto para las alegaciones. No, pero vamos a ver. Roberto, ¿cómo salió el 15 de julio en el boletín del Estado? O 15 de julio, esos 30 días de exposición pública, va a ser los 12 de agosto. No, 20... A ver, vamos por par. Eh, salió el 15 de julio en el boletín del Estado. Hay 20 días para presentar las alegaciones y los expropiados. 20 días. 20 días. 20 días. Extropiados. Extropiados. Los que vengan a la lista de expropiados y tengan alegaciones, sus alegaciones particulares, acaban en 12 de agosto. Entonces, expropiados. Y después, interés general, sobre el proyecto, cualquier persona, asociación... ¿No salió luego desnonciada la provincia en la reunión periódica? Claro, ¿el problema? Esa es una oposición. Esa es una oposición. Esa es una oposición. Esa es la oposición. No salió. Claro, o sea, en el caso de que saliera, digo que contando la fecha del boletín, es esa, pero claro, aún no salió publicado. Sería 20 días a partir de política oficial de la provincia. Pero... ¿Quién diría? Sí. Pero yo no mandaría tantas cosas. Vamos a ver, vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver si... Por eso, por eso yo... En cuanto antes, ya hemos salido el chingo. Sí, igual es. Pero sería... ¿Quién te diría a partir de la oposición de la provincia? O no, si no, si no, si no, si no. O no, si no, si no, si no. Si, no, si no, si no. Yo utilizaría estas fechas. Ya sabemos que tienen que salir de la oposición de la provincia. Tienen que salir de la oposición de la provincia. También hubo unas expropiaciones anteriores que tenían que haber sido publicadas y no fueron y fueron expropiadas. Entonces, ¿qué nos va a variar? Otra cosa. Que hay... Vemos que en los terrenos actuales de autopista hay terrenos sobrados. ¿No? Y resulta que en muchos sitios se puede ir a aceras por los dos lados. ¿No? Y si se está pidiendo de que se estén restos de terrenos, ¿por qué no se... Ya se esbatea que vayan a aceras por los lados? Por lo cual sí que sea una calle urbana como que mandan. Porque estamos hablando de que esta fe es el otro urbano y al final están pasando una media carretera como un ángel. Entonces... El terrenos sobrados... No, que quedan aguas pues así, por lo menos que haya... Sí, pero una puse el T2, ¿eh? Que haya terrenos sobrantes y otra puse que se vea parte de las ciudadanas que se han apuntado a todo largo del día. Entiendo que si quedan terrenos sobrantes, pues no se pensan ya para la acción. Entiendo que, aunque había pleno, es una asociación que decía, vamos a pasar por los lados ese diario, hasta el Casa de la Antigua Correos, por los dos lados. Este es un triple. No hay decisión. Este es un triple. Pero, exactamente a esta vez no vamos. Es un triple. Yo creo que no hemos tenido la actualidad de la fe es un número de los juegos urbanos así que sean tales no que sean cerreros. O sea, Porque se vamos a decir todavía igual que esa que sea búsqueda desde el Buenque. Sí, pero el lado... El lado es que te sale menos. El lado es que no hay nada. Si no hay nada de presión, ya me de casa, lo que han hecho es aumentar la acera y aumentar la acera de los brazos. Bueno, pero se les pone a la acera, no hay miedo de los brazos. Sí, claro, a veces hay que pensar el tratado que hay y es mejor tener una acera de dos metros que dos de un metro. Pero, en ese caso, que está cerca, es lo que se abre, es lo que hay hecho. O sea, los terrenos sobrantes siguen pidiendo que se tira sobre ellos y que se creen todas las verdes. Yo creo que todos estamos aquí... Bueno, vamos a concretar un poco. Antes de hablaros con los terrenos sobrantes, se va a intentar que todo lo que esté estropeado lo que podéis decir es desbarcimiento público, todo, ¿vale? Y ahora, bueno, creo que lea a hablar a aquella persona. Con respecto al fondo que lleváis para la mano, supongo que en este proyecto tenéis menos o menos valorado lo que costa la causa. Sí, lo presentamos. Sí, lo presentamos. No poderes, de verdad, cambiar esos campos porque, sinceramente, ponían un banco mirando contra a pared que, pues, cuando estaban en la escuela, estaba bien. Pero ahora mismo, que un concurrir, que se ponían con eso, un muro de hormigón de tres metros o de cinco metros, pues, tampoco ten mucho sentido. No hay esos días que estamos defendiendo precisamente que todo sea verde, que todo sea bonito, que todo sea vistoso. Pues, o millón de estratos podíanse entregar, pues, como decidas vos ven, las aceras, olvidarnos la ponte para hacer llegar a acera, con dedos, los pasos de peón, a visitar esos muros que son horrorosos, y con dedos, pues, verdes, por ejemplo. Claro, el problema que tenemos ahí, o sea, me entero que el puente no mejora el tablero central, pero sí que para el peatón mejora muchísimo, que actualmente no puedes pasar por ninguna de las zonas que hay peatonales. Actualmente si quieres atravesar el puente tienes que ir por la carretera. La actuación no nos gusta porque el tablero lo mejora, pero sí que desde el punto de vista de un peatón mejora. Es decir, que van a meter ahí una serie de millóns que no costan para hacer un acera de acera. Eh... Son centos... Son centos... Era, ¿no? Son centos dos mil. Mira ahí, pero creo que eran todos. El problema es que de moler el lateral es con un robot robotizado, es una construcción compleja. Pero yo, desde el punto de vista, eh... lo veo desde el punto de vista del peatón, creo que hay una mejora importancia. doscientos sesenta y mil euros. No puedes pasar... No puedes pasar... No puedes pasar... No puedes pasar el peón. No, no... Pa' mejorar... Pa' mejorar la seguridad de... El peón que pasa a trasmeño. Digo, la visibilidad puede aumentar un poco la curva, porque no vas a hacer la doble bionda en la entrada en la curva. Entonces, eso cae una pared. Después, vas a ir... Acá sí que sale más barato a Montrello contratar unos tantos peones... O sea, pero... A ver... la curva es que cara o peatón. En este caso, la actuación que se va a ir a hacer ahí es que cara o peón. Para los vehículos, no. Eh... También hay que considerar un poco, bueno, que xa que no cambian a ponte, yo creo que o peón tiene un derecho a un paso seguro. En este caso, a día de hoy, no hay un paso seguro. Yo sinceramente, yo sinceramente, si doscientos sesenta mil euros son para evitar que alguien teñe un accidente, no hay problema. Como si fueran un o dos o tres millones de euros. O sea, a veces, a saúde o a integridade física das persoas non se pode valorar en cartos, sino que non le poden llegar a pasar. Pero como non vamos a valorar en cartos si despois precisamente o que fan é non facernos máis arranxos porque non hai cartos? No, a ver... Os arranxos, o sea, si despeitamente explico, o proxecto, hai que dixalo claro, é da audaxa do Ministro e de Fomento. No, claro. Son eles os que ponen uns cartos e son eles os seus técnicos que contrataron os que designaron as partidas presupuestarias. Nos, como conseller, non podemos o racoller e decir estes cartos pa aquí, estes cartos pa la auta e podemos poller máis melloras e eles teñen que ver no orzamento. Tambén as cousas funcionan así. Eles fan unha previsión de 10 millóns de euros, vale? Vai má licitación, despois hai unhas baixas, hai un sobrante de cartos que se o saben calcular, pode incluir melloras dentro deses 3 millóns de euros por os contratos públicos funcionan así. Unha vez que están os proxectos, teñen unhas baixas, hai baixas do 20%, do 30%, bueno, depende como este executado, pois despois o que nos poden decir que van a 23 millóns, pero en realidad agora igual costou 2 millóns, vale? Porque o resto foi en baixas, en aforro. A ver se me está entendendo. Entendo perfectamente, o que tamén conseguirei que o conté durante culpa, que o prestigio este proxecto sea un útil. Bueno, a ver son técnicos, no, a ver son técnicos, a ver son técnicos, a ver son técnicos. No. No. En principio non está contemplado. Tambén, tamén te, tamén te parece má causa. No anterior proxecto, unha vez que empezaron con o proxecto constructivo, vale? Empezaron a moñerir, e houve que expropiar máis. Vale? Iso tamén pode pasar. Porque os proxectos, como se fan, como se fan, e a veces non están específicamente definido todo. Entón, iso sí que pode volver a pasar que durante a obra hai unha necesidade de ocupar máis terrenos. Iso pasa unha desampliación que pasa, me vamos prestar. Na desampliación propostora había tirado un motivo que es que debilitaban a obra. Yo, se me quiso. Claro, había tirado un motivo de ángeles. Bueno, a mi non gustaría saber, bueno, sabéis o que vos non estás de acuerdo con esto, me parece, no? Como? Que vos non estás de acuerdo co que se, con este proxecto. Consideramos de que hai moitas partes que teñen que mellorar, evidentemente. que merece esto? De verdad, xa pero non vamos a lutar por conseguir algo de melloras, porque isto non é unha ni uma melloras. Descortaron totalmente a parroquia por todos os lados, está feita un Cristo, que isto parece un Cristo, onde están as pantallas desetales para que isto parezca algo, un fogo. Donde están as melloras que teñen que facerse audasa, desde o principio, eh? A ver, isto ángeles que é o que propone. Xa sí, vale. Pero tendremos que luchar muito máis con o que estamos dicindo. A ver, o que os teus compañeros, ali, recollemos ou das pantallas desetais, recollemos cousas, e tamén falamos, cando falamos con as asociacións, tamén dicimos de que o Concello vai alegar e vai alegar as cousas que estamos recollendo, pero tamén os colectivos, particularmente, como se fixo anteriormente con outro conselho, tamén debería des, le facerán vos as propias alegacións e demandas, vale? Xa pusemos unhas aportaciones ao Concello, e agora hai que facer a alegación, desde logo, porque veis moitísimas cousas que non entendo. O tema este do lavadoiro, lavadoiro de Pasán, e de Pasán, xa se tire, xa pelota, o patrimonio non se vai recuperar, xa. Se encerran, e iban a trasladarlo, polo visto, xa non, porque total, atrapallada, non vale para nada. As fontes, e lavadoiros, xa que valen para algo. Totalmente, xa. Entón non podemos deixar perder eso, digo eu, antes, antes mencionaxes a fondo do cornido, menos mal, porque xa digo eu, xa se enterrou unha mina boísima que hai aí, enterrou xa o cará, bueno, en fin, eso non é de recibo, para nada. Entón, é bastante indignante que nos presenten eso, que queremos, bueno, facemos unha alteración, pero tímidamente, porque, como eles son os que mandan, pensamos que, que Redondela, o Concello, a parroquia, mandamos algo, temos algo que decir. se falou, foi tempo, pois, propusemos, que se soterrara, un tramo que está, prácticamente fácil, se le ponen un tellado por encima, Non. agora, digo, vai no bater, pero Chapela, queda así. Estamos, Ángel, estamos a acordo, a mellor non expliquei ben, eu creo que, que me entendite desben, es decir, non nos tu dicindo, que eso que presentamos aquí, que este ben, non nos estamos dicindo eso, estamos dicindo que si é certo, que Chapela, le va de reclamando, le vamos reclamando, moitos anos, por lo menos a que se presentara, que nin eso estaba, que nin eso, a reposición dos viades. Lógicamente, ahora está, a nosa labor, e tamén, a nosa responsabilidade, exigida, que último minuto, que estemos dicindo, que non vamos a parar, e que non nos vamos a cachar, por eso, a contratación sabe, en este caso, que non deberíamos por que, pero fixemos, porque queremos que, reclamar a último, vale, que por eso se fixo, e que esa intención que temos, que con eso non nos quere dicir, como ben dicindo o compañero Roberto, que logo consigamos, pero que aun así, vamos a cansar, e a perezar, a tomado último segundo, de acuerdo, no estamos dicindo que esto, que estamos presentando aqui, estupendo, que nos como tal, estamos encantados, no, caudísimo principio, o concello que queremos son, os derechos que tenes os vendidos, encianas a redondela, que por lo menos, hacemos algo, de acuerdo, que no ne, o que, o que queremos, no ideal, pero que vamos a lo interparatán, de acuerdo, porque le damos moitos anos, que os sabedes, millón que ne, de acuerdo, de acuerdo, me lo vamos, me lo vamos, me lo vamos, vergonzoso, eso es vergonzoso, pero os ha comentado tamén, vale, lejemos máis consigas, pero que vamos indo, que, de verdad, e tamén tenes que pensar, que este ano non é un excusa, non é un excusa, sabes que non son descusas, eh, pero con tema do Covid, e con todo, paralizan moitas cousas, de acuerdo, fono tres meses, estuvon paralizados administrativamente, todas as administracións, e lógicamente, pois hai moitas cousas que tal, susto nos fomos antes, antes do Covid, fomos quince días antes do Covid, entón, que non nos vamos a cansar, de acuerdo, que vamos a seguir ahí, e que vamos a seguir instando esa intención, por eso, o se quisemos facelo así, de acuerdo, pode ser transparencia, información, e todo o que necesitées, vale? Si, a ver, e iso, vamos a... falamos o outro día, e ponemos, podremos unha, unha asistencia, que a veces, o tema de desplazar al técnico o no, puede ser también por el tema del COVID, pues también tenemos que ver cómo hacerlo si no sería atención telefónica para algún tipo, asistencia técnica de consultas, entonces vamos a hablar, bueno en principio, nada compañera María, pues o LUNSA, se indicaremos a donde tiene que llamarlo incluso, igual también, pues nos llevamos los técnicos que vos están aquí explicando, para que voten una más tal, pero vuelvo a repetir que no tema de las expropiacións cada propietario, como fue anteriormente, pues también debe de asesorarse particularmente nada, sé que quedan ganas de no ir para, pero bueno van a chegar casi a tu hora de tarde, si no me equivoco queda otro debate queda otro debate, que bueno que ya todo el mundo está preguntando que son temas de las pantallas acústicas, vale que este proxecto non recolhe parece ser que veñen unas rayas por ahí que en principio tal, pero na memoria está ahí medio a recolher un tron o das pantallas vos explico vos explico como cuando falamos en Madrid en principio todo estaba previsto octubro do ano pasado as datas ahí máis o menos decían que iban a presentar o proxecto das pantallas que en principio vos digo que era sin exposición pública, vale o sea iban a facer ahora sin consultar con nadie pero en principio a proposta que presentou a Udasa o Ministerio de Fomento considerou que non cumplía as expectativas das leyes de ruido tanto estatales como europeas entón lle mandado darán unha volta o proxecto de feito estos días si vedes están facendo prospeccións por la zona en principio son cartas para o tema das pantallas e bueno todos sabemos o que vais supoñer o tema das pantallas temos que facernos a unha idea do que van a plantexar pero legalmente falándose un pouco medioambientalmente falando algo teñen que facer non sabemos o que van a propoñer moitos sitios van a ser muros celos iso hai que tenerlo claro en principio cando presenten as propostas pois veremos o que nos traen o que si intentaremos facer dignamente intentaremos facer un pouco espera claro termino o que xe de Fomento é o mismo que fixemos antes en Milagro nos instantes e xe que con temas pantallas teñen que presentar aquí por lo menos unha infografía cousas para que a xente mire un pouco tamén o que vai quedar porque aquí vai ser complicado vai ser complicado e ahora remato non sei antes unha sensación de Betillo se non me acorda de quen era decía de que o que pon por o riñón e mano para o fígado pois entón vos desvos vos desvos pero bueno a veces cosos con medicamentos sabemos temos que tomálos e hai que sogar non todo en exceso pero sinceramente eu que vivín pegado autostrada vale uns estamos dicindo a mín a doble ventana me chega un tal y que tumba o problema do ruido non é só dentro da casa é fora da casa é no propio ambiente todos pensamos que non fai nada pero si que fai o largo dos anos os estudios científicos están aí porque se non fixéramos os casos os estudios científicos e os nosos científicos oxe nadie tiña isto posto na boca non sei se me está desentendendo non é malo non é malo non é malo pero en principio cando se ve o lobo por aí pois o pollemos na boca eu creo que os científicos ou os que estudian o tema dos ruidos tampouco fan as cousas por facer nin por tal entón creo que vai haber que buscar un equilibrio non na zona pero creo que é un tema para debatir pois cando o ministerio presente algo que non presentou porque o principio non presentou non sentísos perroco non sentísos o modo de ormigón que ni lo quere colocar que lo colocero dentro de su ventana a ver se me parece bien e outro e outro inciso é que o funcionario unha que va a la cafetería a reunirse por camarero o café que se arruina a tener condición para explicar non voy a tener bueno el técnico que va a venir non va a ver un técnico que le inspiro a los vecinos adentro oye para hacer a la reacción pero vemos ahora non saque bien lo del café non lo entendí a ver que dicía Roberto que a mojó el técnico me ha venido no hace vía telefónica a ver vamos a ver non saquemos non saquemos as cosas de contexto vale eu non falto perdón 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 un segundo eu sempre o digo vale eu os funcionarios son funcionarios que por suposto non podo consentir esas afirmaciones de acordo nos volvemos a repetir os queremos que queríamos que nos explicara que explique que estamos en periodo de vacaciones e ainda así os vecinos e vecinas van a estar informados vos vos recuperes que non saque o doctro os vecinos e vecinas van a estar informados en sitio que paga falta e contarlas que o que yo nos va a decir vale pero volvo a repetir un respeto sempre nos gustai máis nos gustai menos tampouco vale eu te entendo pero non todo non sencio que ombre miña esas afirmaciones vale bueno nos digo una cosa en realidad como viden las facades no ha pasado atrás esto fue atón que queríamos era formar un equipo como estaba formando la estrada anteriormente un equipo de gobierno con los colectivos o con los interpretados con los colectivos que era una reunión con un ministerio de fomento con la audaza e con la soberana do gobierno para que nos explique porque nos temos un escrito la soberana do gobierno actual como preparar cuantas acústicas que se presentaba por eso entonces estas cousas la sensibilidad de que este problema nosotros lo ponemos el de una reunión con xunta con fin de la ondela colectivos como era la comisión de seguimiento para que nos explique en que sentido en que punto está este tema vale totalmente y nos vamos por parte si nos parece si está de seguro ahora tenemos unas artes unos periodos que hay que cumplir de acuerdo entonces lógicamente nos vamos a centrar ahora en esto que salió que puede que salió que hay que alegar un tempo en lo que puedo formar o otro por la repetir vos os sabedes porque salamos con vos cuando fuimos en febrero ese omex ala que digamos primero non solo o tema da penue que sigue importante echa pero que tenemos moitas cosas inquistadas de penúpes mais sanos e que queríamos también elevar eso no quiere decir que esa foi una primera reunión de acuerdo que por lo menos conseguimos algo que no veo ideal como é pero algo se conseguiu que queremos hacer esa reunión totalmente a porra ahora temos que también encontrar que estamos en una situación que non é a de antes ímos a ver todo primero si estás de acuerdo conmigo sacamos esto adiante primero con tema de esas agregaciones con tema de todo e luego si se puede fazer esa reunión presencial o como ése se sabe se non ten que ser telemática como é vos diré os digo con consello de aporto onde ainda tuve reunión telemática telemática con consello de aporto telemática pero mante si si se está contando en el estado no a ver a ver Paco 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 mira Paco mira para mi Paco somos os primeros que nos gustaría poder Paco somos os primeros que nos gustaría tener a xente ¿De cuál es eso? Pues tenemos un momento Somos la primera que me gustaría tener a la gente como a tener siempre Todos los que estamos aquí nos gustaría estar en la situación que estábamos antes Pero tenemos una responsabilidad de que si sucede algo Los primeros en responsabilidad somos nosotros Entonces, tenemos una... ¡Oita, Paco! ¡Oita, es una cosa! ¡A ver, Paco! Temos unas directrices que estamos seguiendo todas en sus instituciones públicas Todas Temos unas directrices que nos exisen cumplir ¿De acuerdo? Claro, es que me aparece un caso Que yo tengo que pensarlo contra ellos Y en así no me olvidan que tengo el termómetro Porque hay gente que se queixa ¿Por qué me ponen el termómetro? Por ver de todos Estamos en una situación que no me lo haga Que los entiendo perfectamente Esa o sea, Paco Pero que sí Que sí, pero mira A ver, Concha, te estoy poniendo... Claro, te estoy poniendo ejemplo Te estoy poniendo ejemplo Do Consejo de Oporto Que somos todos de aquí, de la zona De tal Se sigue fazendo en tal No estoy diciendo que sea o correcto Pero que se está fazendo en este índole Pero el que te digo una cosa Que en la memoria de estas Es que se están acabando las pantallas Pero la van a clavar sí o sí Y cuando las tenemos clavadas Entonces se ve que no lo clavar No lo contemos antes No lo contemos antes Pero no te estoy diciendo contrario Seguro que en un momento Te estoy diciendo contrario No te estoy diciendo contrario Vale Non estamos en el mundo contrario Pero no llevan a ir a exposición pública Exactamente Intentamos hacer que va a ir a la exposición pública No, no me lo digo No, no me lo digo No, no me lo digo No, no me lo estás entendiendo Da igual No, no, no me lo digo Para cómo estamos haciendo participetón A ver, Concho A ver, vamos a manifestar un poco a otra Vale, veña Vamos a intentar por ahí Vamos a ver Comentar públicamente Eu esta semana Que se montó Xa semana pasada Estaréi con co-producción Con la rematación de caracteres Que con una clara Dan unas dudas Que le repilón Con respecto O co-yecto me dijeron que me iba a llamar un ingeniero, me dijeron que me iba a llamar, me dijeron ¿no te llamaron? No, resulta que en varios dos días me llamó un ingeniero, me dijeron que soy un ingeniero de obras públicas. No me gustó que yo relacionara este proyecto con las pantallas, porque yo que andaba buscando era el código que aparece en los proyectos de las pantallas para que me aclararan donde yo podía encontrar esa documentación de pareja, inda que a mí de este lado no, pero de otro lado, más detrás, porque en un momento de las pantallas, a mí como escaparate, se me borró lo grande. Entonces, en un principio con un tono muy cortante, no, esto no tiene nada que ver, esto es complementario del proyecto. Y digo, mire, usted me dice que es un ingeniero, ¿quién es? Y me dice, soy fulano, me hizo nombre de fila, y dice, entonces usted es fulano de tal, entonces ahí yo se encontrar que podría conocer a él, entonces ahí también hubo el tono, que a no unidad lo cortante y es que cuando me hayas a tocar las pelotas. Pero tú sabes como, a ver, dentro de cada profesión o de cada persona, siempre cae una persona. Pero me refiero que es lo que me quise transmitir que era complementario. Luego que transmitir a él también y dice, oi, si es complementario, e vamos a pilotar. Porque en la obra que está en cual hora, no me entendo entonces vuestro. Tería que salir prácticamente o mismo tiempo, y por lo menos publicar con la esposa. En el principio, la impresión era que en las pantallas acústicas no iba a haber exposición pública ni nada, porque todo dentro del ámbito dos seus dominios, sin expropiación, se esignada. Voy a explicación. ¿Cómo se va a hacer la ampliación de puertos de cesantes? La ampliación de puertos de cesantes como es todo el dominio del puerto de asunto de que tal y que tumba no hubo exposición pública, está a licitar. Y va a haber que ir o protestar o lo que sea por una obra que está a licitar. No hay exposición pública. No hubo oportunidad de ver los documentos. Los documentos solo se miraron cuando entraron un perfil de contratantes. La Junta de Galicia. No siempre está desentendido. De 82, pero perdóname. Espera, ¿qué termino? O que estaba previsto era que las pantallas acústicas apareceran no perfil de contratantes do Ministerio de Fomento o daudarse o tempora. En principio, falando con, bueno, era o director, no me acuerdo o cargo, o que estaba en Madrid, él les decía, entendemos de que un proyecto que puede haber polémica, porque a magnitud das pantallas en algúnas zonas é grande, vamos a ser claros, o dicción, os fomos claros sempre de que abrimos a Madrid, é decir, hai xente que ahora miro o bar e despois non me vai a mirar. Iso é o que teñen, o que está previsto. Entón, eles considerando de que tal iban a darle unha oportunidade a veciñanza, o que sea, de alegar e de ver ese proxecto en exposición pública. Pero, en principio, o inicial previsto que era empezar a visitar e facer sin consultar absolutamente a nadie, porque pode facer. Iso, en teoría, pode facer, pero legalmente ten sobre os que dicir. Porque, por exemplo, que sí, que sí, que sí, vale. E, entonces, todo eu, por exemplo, si ponen as pantallas como estén proyectadas, xa teñen que expropiar o difícil porque entran dentro do seu momento. é que aí o que vamos o que está. Aí eu só sei decir todo o dominio público. Eu só sei que, en principio, nada de pasar que o máis, iban ir encima do muro, vale? Tranquilando. Deben tranquilando. E non xas queren porque non cumplan a normativa europea e ora teñen que facer un pilotase desde abaixo para supetálas porque non lle damos cálculos dos pernos, dos anclaques, do que sea, nese loseta de hormigón que hai encima. Entón, o que van a facer é colocálas sobre pilotas. Iso que pode supoñer que, ahora, non se nos damos conta neste proxecto como ando nos finos con os metros porque eu, máis ou menos, o tiña controlado, eu penso que a actuación a van a mover un pouquinho máis. Un pouquinho máis hacia abaixo para encaixar o muro dos pilotes. E iso poden facer en obra, non se me está desentendendo. Unha cousa atrazada, despois en obra, pois onde está o baraje de millar en vez de ser un metro pois é un metriño máis. Vale? Porque vamos a montar o muro de pilotes. E iso poden facer en obra, de feito, cando foi da ampliación en obra se cambiaron muitas cousas. A veces, cousas, a maiores veces iban a peor, iban a peor, pero eu creo que escribimos un pouco cousas, si, conseguiron cambiar en obra, a veces cousas que consideramos que iban a mellor. Vos que estaban na asociación de metal, algún caso puntual se conseguiu modificar algo na propia obra. E modificámonos a unha cousa moro aquí que fixeron de ruido buscando a ir a un muro sól. Exacto. Pero en este caso ainda nos perjudicou porque resulta que ahora as pantallas ou están máis longe da fonte de ruido teñen que ser máis altas. Si, pero iso nos pasó pois é un problema de altura. Eles teñen buscar de altura. Por altura material. Comento, ni as aceptan. Non as aceptan. De feito, tivemos un caso. Os que viven por o Mourinho non se se enteraron estaba na tubería de salmento colocada na obra esa que cabía arriba. En principio, antes de asfaltar tivemos que levantar a devolta que meter un dado de hormigón porque o lado van a facer unha cementación de tapatas para as pantallas. E antes non estaba previsto. As pantallas iban vindo a taluz pero consideran que un taluz que ten movimientos un poquinho máis salida onde caía toda a fila para eso. É un pouco máis para arriba. Entón, o conténio tivemos que levantar a tubería que se estaba colocada terrematada que facer un dado porque ahora parece ser que a cimentación das tapatas ten que ser máis potente do que estaba previsto. E iso é o que estamos averiguando. Pero non temos máis datos de nada. Porque en principio que non temos que ir a cimentación que non temos que ir que onde eu vivo que tu tiñe sabes onde, aquí, vá a ter as pantallas e te digo. O sea, a mi madre te va a meter en un nicho. Tínín. A ver, que máis, si ellos o usan. Porque é que non é lógico, joder. Pois temos que hacer algo. E a vitalidade nos temos que ayudar. Non solamente pode cobrar impuestos. É por detrás que non é. También tiene que ayudar, ayudamos a alegar, a protestar, a lo que sea, a arrastrar, pero el proyecto que tienen pensado, es decir, si la dejas en un nicho, pues entonces se trata de decir, me dejas en un nicho que tienes que pagar en el edificio. No siempre estás entendiendo, es como cuando estabais ahí, que no se apropiaron, porque teníamos que apropiar, porque teníamos que apropiar, por un metro. Y me van a desviar, el ruido todo, arriba a mí. Claro. O sea, eso no te da nada. Es que hay, perdona una cosa, hay un... Eso es indefensión total. Perdona una cosa, el problema es que hay, entre otras cosas, con las pantallas, que la normativa que tenemos en España, aún está entre comillas, que no hay eso. Eso, porque si te pones a ver, solamente Francia y Alemania tienen una normativa clara con el tema de las pantallas. Sí, sí, sí. Porque la pantalla, por desgracia, solamente, al que está al mismo nivel, solamente la chica 7 decibelios, pero los que están los edificios para arriba, su pantalla no... Y en esos países, en esos países, si no son capaces de corregir, la contaminación acústica es el invierno, la tienen que pagar y por otro lado. Pero es que hay una cosa, pero es que hay una cosa, pero también por la sentencia del Tribunal Supremo, en Balazs, cuando seguimos haciendo eso, aislarse todas esas casas. Sí, sí. Que posiblemente, a mí yo sabe ir más barato a aislar todas esas casas con fachadas aisladas y dobles ventanales, que vaya a las pantallas. Económicamente, eso, ¿qué pasa? Que eso es para otro camino. No, vamos a ver lo que pasa en Vigo. En Vigo. En Vigo. A mí ese tratamento que se les va a dar a Vigo, porque en Vigo ahora despertó, por fin. Porque nunca se acordaron de que tenía una sede de vivienda a 10 metros, a 8 metros, a 5 metros de autopista. Y ahora resulta que en Vigo se siente descalificado, discriminado, no sé tantas cosas, é que se va a meter. É un poder, si que seguimos a esa zona, que tipo de tratamiento se le va a dar a Vigo, e que tipo de tratamiento se le va a seguir dando a esta dichosa chapela. Esto, hay que deciros amén, que esto no es una carrera de relevo. Es que una maratón, que salimos de 2008, sigue funcionando todavía. E o engancharse, o engancharse nas carreras esas de relevo, esas carreras de relevo son muy bonitas para los atletas. Pero para esas cosas hay que engancharse a no hay que engancharse para defenderlo. Entonces, ahora vemos, o resultado que tenemos ahí. Han pasado años. Por temas políticos, e por lo que fuera, siempre recibe un pueblo. Un pueblo siempre empezaba a aguantar o chamarón. Cuando empezó el tema este, cuando empezó el tema este, están una serie de cosas. Patadas, no mi escrita, eso sí que me da. Pero patadas, consensadas, con autopistas e con monumentos, con ayuntamientos e con vecinos. Para una serie de cosas que creo que mejoraban un montón o que hoy nos están respetando ahora aquí de nuevo. Y todo esto, es consecuencia de este recorrido, este camiño que vimos perdendo desde fai dos o tres años. Eso no me acuerdo. Entonces, pero insisto. Cuidado. 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 No vemos así ni interesante. No, no, no. Porque vivo, porque vivo no la vayan más. Vamos a ver. Vamos a ver. Y lo tratamiento, por ser vivo en una ciudad, y como grande y que redonda, pues no ten porque tener un vecino que vive allí que come con un mismo tenedor en un cuchillo como con vos. no tengo que tener un tratamiento distinto o que está en la primera hora de pinchar la punta en la primera. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en el Consejo de Redondela. A mí, en este caso, el Consejo de Vigo, tengo un alcalde que tiene que defender los vecinos y vecinos de Vigo. Que intento que lo haga, que no lo haga, eso es la responsabilidad. La responsabilidad de mi, como el Cate es a Redondela y el Consejo de Gobierno, es defender los vecinos y vecinos de la Redondela y así estamos haciendo un primer momento. Usted más, usted menos. No me voy a meternos atrás. Podía hacerlo, pero no me voy a hacer. No son de esa política que no me voy a hacer. Vale, o pasado, pasado está. Estamos con un presente que hay que afrontar e un futuro que hay que hacer. Si o no, estamos todos de acuerdo. Pues ahí vamos a estar todos. Primero, o Gobierno, o equipo de Gobierno, dando a cara y distando. No puedo decir nada más. A mí, o que paga, en este caso, el caso de Vigo, es el alcalde de Vigo. Que para eso es el alcalde o elicino en los vecinos y vecinos en este caso de Vigo. Yo, como el Cate es a Redondela, no digo lo que estoy diciendo. Así estamos haciendo y así estamos diciendo. Otras cosas no van. Temos que doitar, tenemos que estar y ahí vamos a estar. No puedo decir otra cosa. Y creo que estamos haciendo desde los primeros momentos esa intención y eso que estamos haciendo. Por eso estamos aquí. Y por eso os estamos recibiendo. Y por eso tenemos esa transparencia. Y por eso no queremos reitar. Y por eso queremos que todos esos problemas que van a venir en arriba, para nosotros como si no hubiera niñena ganarnos. Porque son vecinos nosos y no queremos que suceda eso. Entonces, vamos con calma. Con calma pero con trabajo y con estar ahí. No me estoy diciendo que estemos parados y que estemos falados. Parados como estamos. No estuvimos en el primer momento. Vale. Entonces, yo creo que... Imos en esa. Venga, vamos a ser positivos también. Y con forza. O pasado o pasado está. Ahí no me voy a meter. Y podería ir con un buen otro. Y no me voy a meter. Vale. Imos a hablar. O pasado o pasado o pasado o pasado está. No vamos a cambiar. O pasado no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Porque el punto que vives para atrás... No vamos a cambiar. Estás de acuerdo. Estás de acuerdo. Estás de acuerdo. O que sí es cierto es que en este momento se está dando un tema nuevo. Un tema nuevo que está surgiendo ahí. Que hay más. O único que pedimos. O vecino de Chapela. É que sigamos tendo o tratamiento que creemos que debíamos de ter. Sempre. Igual que o vecino do lado. O vecino do lado. Se no hay todo un tratamiento. Como nosotros hacemos una pantalla con una media luna arriba. Para que no lle marche a la arriba, a la tercera o cuarto piso o ruido. Nos también en zonas que tenemos aquí bastantes. Que tenemos edificios. Queremos de que siempre. Porque os tenemos que van a bater. Os van a colocar a pantalla sin vivo. Van ser los mismos terrenos. Sí, pero vamos a ver. Por lo tanto. Vantemos a vara de medida para todos igual. Pero... Por fin. Nos parecemos todos uns a sótos. Nos damos una mascarilla toda. E ahora que nos parecemos todos uns a sótos. Que se nos mira por la misma vara toda. Porque se vais en hora de que Chapela deje de ser a víctima de... En los casos de... Eh... Non podes decirme máis. Lo dicen en principios e o decindo. E máis. Cuando fuimos a esa reunión, este hombre que viena conmigo. Porque vuelvo a repetirlo. Es unha así. Vale. Él, lógicamente, o viviu en el primer momento. Porque fue afectado en ese momento también. E os explicou. Y en la que yo os expliquei, os explicou allí perfectamente. E máis. Levou un mapa enorme. Que presentou allí. En rira de la mesa. Ella es dixo. Mira, Chapela está aquí. E sabéis como estamos. Afectados por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Esto es la realidad de Chapela. Eso fue lo que expusemos allí. Os seis homens. Dos mulleres que había allí. Fue lo que le explicamos. Con eso nos estamos diciendo. Que estamos de acuerdo con vos. Que totalmente. Y que vamos a estar ahí. Que vamos a leitar en la misma dirección. Y que no estemos esas responsabilidades. Os estoy diciendo. Vale. Que va a ser una leitar muy dura. Sí. Que va a ser muy larga. Sí. Que vamos a tratar de tal. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo no estoy dudando de que no... No. No. No sé que estás dudando. No. Quiero que sepades. Que vos entendemos perfectamente. Vale. Eso se acaba. Hay que ir a comer. Mira. Sabedes. Os... Quitando a parte política. Sí. Que firmamos prosentos. Somos mismos destes últimos oito años. Vale. O sea. En esas son responsables. No ni dicen. Oiga ustedes. Non se sabe como funciona. Pero la verdad. Tambén es esa. Porque somos mismos. E... Tambén. Si. Si a algún le parece una burla proxecto. A mí personalmente a mí me parece una burla. Que esas personas que llevan oito anos lidando con nos. Non sean capaces de trasladar. O que cando nos reunimos con él dicen. Si. Si. No vos preocupase. Que pasa con los semáforos. Por ejemplo. Joder. Cuando andamos a pedidos semáforos. Que un desastre. Esos son los mismos técnicos. Sabedes como funciona. Es decir. El mismo mismo. Sempre foi o mismo. O señor del río. Ta 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 ta. El sabe perfectamente. Ah. E un marco carlo do estado. Que no ve un tindum. El sabe perfectamente. Como eixapela. E o que había que hacer aquí. E non se sabe porqué. Sempre andan con manejaje. E da igual que no estuve. Fumos con todos os colores que había. Exacto. Exacto. Pero fumos con todos os que había. Fumos con que estaban. Fumos con. Fumos con. Fumos con. Fumos con. Fumos con. Y ahi. E mira. Falamos. Que no lo tuve ni las pantallas. ¿Y es ahora qué es? Se.